Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de Force India, el francés Esteban Ocon y el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, como sabemos, Ocon ha aceptado las disculpas de Pérez porque como sabemos, el piloto francés ha señalado la importancia olvidar este desastroso GP de Bélgica para lograr los objetivos de esta temporada y bueno, como sabemos, tuvieron un accidente Checo Pérez con Esteban Ocon, los dos pilotos Force India tuvieron un accidente precisamente cerca de O'Rouge y bueno, a Checo Pérez se le pinchó un neumático y bueno, terminó con parte del alerón delantero destrozado y bueno, espero que no se sigan golpeando los pilotos Force India para las próximas carreras y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao